El color, sensación que producen nuestros ojos, la luz reflejada por un objeto y que sería de nuestro mundo sin color ni sensaciones. Verde, amarillo, rojo, naranja, azul... infinidad de colores con los que pintar nuestra vida. En Pinturek los encontrarás todos, para vestir tus paredes, para renovar la fachada, para sacar partido a un rincón de la casa, ofrecemos una respuesta a todas las necesidades. Somos distribuidores de pintura industrial y decorativa, de revestimientos de suelo y pared, de tratamientos y protectores de madera. Estamos especializados en suelos técnicos y tarimas de exterior. Disponemos de maquinaria de aplicación de pintura y accesorios. Con nuestro programa tintométrico de sistema de colores se puede crear cualquier color que se desee. Somos distribuidores oficiales de Rebetón, la primera marca de revestimiento de fachadas. Ofrecemos asesoramiento y atención detallada a los clientes. Entre nuestros servicios también incluimos la búsqueda de profesionales para la colocación de materiales. Para complementar nuestros servicios disponemos de una amplia gama de productos a unos precios irresistibles. No pierda la oportunidad de conocer nuestro Able. Y es que en Pinturex ponemos todo lo relacionado con la pintura y revestimiento a su alcance. ¡Tenemos todos los colores del mundo! ¡Tenemos todos los colores del mundo! ¡Gracias por ver el video!